Buenas buenas, aquí les habla la EMD GT 22A9 Cartoche del Roca y si esta es mi voz XD. Les vengo a avisar que dejen sus preguntas en los comentarios, mínimo de 5 preguntas, las respondo en el próximo video, y si, si se preguntan me inspire en un video de Goji Gertino Jaja XD. Suscríbete a mi canal, dale like y compártelo.